Tamaulipas es el principal estado del país beneficiado por la reforma energética, destacó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. En ese sentido, el mandatario estatal destacó que eso va a ser la diferencia en el corto y mediano plazo en cuanto a la millonaria inversión y empleos que se generarán para reactivar la economía de la entidad. Lo que le puedo decir es que es toda la gama del tema energético, estamos hablando de inversiones millonarias en aguas profundas mismas que va a permitir que el puerto de Matamoros se desarrolle, estamos hablando también de áreas con gas natural, yacimientos importantes que se tienen, mismos que Petróleos Mexicanos ya está considerando hacer farm out o asociaciones con las mismas. Dijo que el gobierno de Tamaulipas facilitará todos los proyectos para la instalación de todo tipo de empresas para de esta manera, reactivar la generación de inversiones y empleos tanto en el norte como en el sur del estado. En Altamira ya hay empresas que se están instalando para poder también almacenar hidrocarburos, es ahí donde les repito que es una gama sumamente amplia, multiplicadora, y esperemos ver, pues obviamente porque ya estamos viendo las inversiones que están generando en muchas partes del estado de Tamaulipas. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.